Y de inmediato se avanza en el debate que también es aprovechado por los asambleístas para agradecer estos cuatro años de trabajo y también mencionar algunos temas que consideran han quedado pendientes. Ya le vemos en pantalla, está de manera virtual el asambleísta Tito Puanchir. Estamos esperando ya la conexión del audio, le podemos ver ahora sí, ya le escuchamos al legislador Tito Puanchir. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Sí me escucha? Le escuchamos, señor asambleísta. Muchas gracias, señor presidente, estimado compañero legislador. Así igualmente al primer vicepresidente, al segundo vicepresidente y a todos los que integran con cal de la presente asamblea nacional. Queridos asambleístas de nuestro querido Ecuador, quiero en primer lugar extender un fraternal saludo, un saludo de hermandad, un saludo como buenos ecuatorianos que nos queremos, que nos solidarizamos entre nosotros. Creo que la presente administración ha sido, ha significado un trabajo sumamente importante, como también sumamente delicada. Por ser delicada, pues, nos ha llevado a experimentar cómo ejercer esta función legislativa dentro de nuestro país. Esta administración en la asamblea nacional ha significado cómo llegar a nuestro pueblo con un mensaje de trabajo consolidado. Yo no considero que la presente asamblea ha sido un trabajo individual. Considero que es un trabajo colectivo en donde hemos conjugado nuevas propuestas de ley, nuevas reformas a la ley, de tal manera que sean más beneficiosas las leyes y como también la misma constitución de la república. Ha significado también esa articulación de hermanos ecuatorianos de todas las provincias, en la cual quiero resaltar las propuestas que hemos planteado como provincia de Morona-Santiago. Ha llegado también a conjugar con otros asambleístas, lo cual yo quiero agradecer a todo el Consejo de Administración Legislativa que han podido calificar las propuestas que han podido calificar las propuestas que hemos presentado. Y están en proceso de debate dentro de las comisiones como también a nivel del pleno. Eso considero de que no va a quedar en camino, sino más bien la presente, la próxima administración legislativa lo va a dar continuidad. Quiero que también tengan muchas bendiciones, queridos hermanos y hermanas asambleístas que han hecho posible que nuestra ley amazónica sea aprobada. También quiero agradecer el trabajo de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, así como también quienes hemos conformado diferentes grupos parlamentarios, en este caso de derechos humanos, de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como también el Grupo Parlamentario de Desarrollo Fronterizo. Es muy importante rescatar los trabajos que hemos hecho. Yo creo que oportunamente llegaría en beneficio de nuestros hermanos que vivimos en las fronteras. Nada más, estimados, que Dios les bendiga en la tragedia de la vida y en los trabajos que tengan que realizar en diferentes espacios. Muchas gracias, quiero también saludar a la provincia de Guayas, que también me ha acogido para hacer un trabajo de índole social. Yo creo que la unidad de todos los ecuatorianos va a significar el desarrollo que esperamos. Muchas gracias, señor presidente, por darme esta gran oportunidad y también a mi querida provincia de Morona, Santiago, que hoy por hoy ya tenemos dos asambleístas que van a representar y les deseo muchos éxitos en su función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!